Muy buenos días, señor presidente. Andrés Manuel López Obrador, me llamo Pati Estrada, mexicana, con más de 20 años de periodista en Estados Unidos, en diferentes medios de comunicación. Bueno, estas son mis preguntas. Usted nos ha dicho a los periodistas que hagamos nuestra tarea y yo hice mi tarea. Y aquí vengo. En el tema de protección, le comento que fui testigo presencial de la ejecución del mexicano Edgar Tamayo en el 2014. Fue ejecutado por el asesinato de un policía en Texas. Edgar Tamayo le comentó a la periodista Patricia Giovini, que escribió el libro Protocolo de la Muerte, que ella narra las historias de todos los sentenciados a muerte en las cárceles de Estados Unidos. A cinco días de su ejecución, esto es lo que le dijo Edgar Tamayo a Patricia Giovini. Te platico que el consulado me va a traer a mis hermanos. No los he visto, pero me los traen cuando ya me van a quitar la vida. ¿Por qué nunca nos escuchan antes de tener una fecha de ejecución? Y luego lo hacen cuando tienen a los periodistas encima para pararse el cuello. No soy el único con quejas en contra del consulado en Houston. El gobierno mexicano debería hacer una investigación. Por ejemplo, siempre me niegan ver una copia del reporte en el que le dicen a la Secretaría de Relaciones Exteriores lo que hace por nosotros, de nuestra situación aquí en el corredor de la muerte. Se los he pedido y me ignoran. Entonces, pienso, ¿qué pueden estar diciendo en este reporte? Muchas mentiras. Eso es lo que escribió Edgar Tamayo a la periodista Giovini. Entonces, mi pregunta es, ¿usted cree que sea posible que el consulado mexicano, la red consular, a través del Departamento de Protección, conceda esos informes sobre lo que hacen los cónsules de protección a los presos en cárceles en Estados Unidos, sobre todo en los sentenciados a muerte, no solo en el caso de Tamayo, sino en otros casos? Y acerca de que usted tiene la intención de convertir los consulados en defensorías o procuradurías, hice mi tarea, le comento que en el condado Harris, en Houston, hay un comisionado que se llama Rodney Ellis. El comisionado Ellis tiene un programa piloto que se llama Estrategia de Defensoría del Migrante. Es un programa para ayudar a defensa legal de migrantes. La ciudad de Houston tiene una gran cantidad de migrantes. De hecho, hay 90 consulados de todo el mundo en Houston. Entonces, esto se lo mencionó, por si le interesa estudiar una coalición con este comisionado y ayudar en su plan que tiene de defensorías. Ahora bien, lo que hace el comisionado Ellis es para defensorías de migrantes en el tema legal de cuestiones o delitos estatales o locales. Sin embargo, de ahí se podría proyectar a tema de defensoría en cuestiones federales, como es el tema de migración y de una manera coordinar las acciones jurídicas de defensa del migrante con abogados mexicanos en este caso y con abogados estadounidenses para que formen esta coalición y se lleve a cabo su propuesta de defensoría del migrante que sería muy oportuna. Le mando un saludo a la comunidad mexicana, señor presidente. Muy bien, muy bien, tu preocupación por la defensa de los migrantes y que funcionen adecuadamente los consulados. En eso estamos. Tu planteamiento ha sido registrado, copiado y lo vamos a entregar yo personalmente al secretario de Relaciones Exteriores, a Marcelo Ebrard. Estamos precisamente presentando al Senado a los nuevos cónsules. En Estados Unidos son 50 consulados y queremos que protejan a los mexicanos. A los 24 millones de mexicanos que viven, trabajan en Estados Unidos. Estamos buscando también, por lo mismo, que los consulados se conviertan, digo siempre, en una especie o algo parecido, matizo, para que los formalistas no refuten, diciendo que eso no es posible. Pero lo que queremos en la práctica, en los hechos, es que los consulados sean como procuradurías de la defensa de nuestros paisanos migrantes. Ese es el enfoque que queremos darle y lo vamos a seguir haciendo. Defendiendo derechos humanos, aunque se trate de sentenciados a muerte, nosotros tenemos la obligación política, moral, de atenderlos, de protegerlos, de defenderlos. Nosotros no estamos a favor de la pena de muerte. Si en Estados Unidos está establecido este severísimo castigo, nosotros siempre vamos a defender la vida de los seres humanos. Inclusive, la diplomacia mexicana ha acudido a organismos internacionales siempre para proteger a condenados a muerte en Estados Unidos. Y han habido sentencias a favor de condenados a muerte. En algunos casos, no se han cumplido con recomendaciones de organismos internacionales. Nosotros vamos a estar muy pendientes, porque somos respetuosos de las leyes, de la soberanía, de otros países, pero al mismo tiempo somos un país libre, independiente y también soberano. Entonces, hay con el gobierno de Estados Unidos una relación de mucho respeto. Ayer lo dije, no queremos la confrontación, queremos una relación de amistad, pero eso no implica que nos quedemos callados o no defendamos a nuestros paisanos migrantes. Entonces, seguramente aquí con Jesús Ramírez te tomamos todos los datos y te van a buscar de parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores y nos importan mucho los comentarios y las aportaciones.